Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo limpiar la memoria caché en Huawei Nova 11S. Para eso apagamos el dispositivo. Y ahora mantenemos presionados el botón encendido y subir el volumen a la vez, y así esperamos hasta que aparezca en la pantalla el logotipo de Huawei. Así accedemos al modo recovery, porque desde el modo recovery podemos limpiar la memoria caché. Ahora, para navegar en el modo recovery, vamos a usar los botones subir y bajar el volumen. Confirmamos nuestra elección con el botón encendido. Y de estas opciones seleccionamos la opción clear data, borrar datos, la segunda, confirmamos entonces con el botón encendido. Luego seleccionamos de aquí wipe cache partition, limpiar partición caché, la segunda opción, confirmamos, así borramos la memoria caché, y luego seleccionamos la opción back, volver, y luego reiniciar, restart, esta la primera. Confirmamos entonces con el botón encendido y esperamos. Y después de eso la memoria caché se ha hasta limpia. Muchas gracias por ver el video, tendré comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!